Paso cerrado Bueno, aquí estamos de regreso y tengo una cita del filósofo indio Rabidranath Tagore Tagore, es como todo el mundo lo conoce Que dice, aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor Pónganse a pensar y es muy cierto Bueno, pues con ese pensamiento recibimos al próximo caso Que pasen los litigantes, por favor Doctora Paulo, que el amor no tiene barrera Así yo no puedo Y la quiero de cualquier forma Buenas tardes No son buenas No Para ti no lo son Pero Alexander es el demandante de este caso Y me va a explicar por qué está aquí hoy Y qué pide para que se resuelva el conflicto que tenga Doctora Paulo, el problema es que yo quisiera que mi esposa regresara conmigo ¿Regresara contigo? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Más de 13 años Más de 13 años ¿Tienen hijos? Tenemos dos hijos que yo los crié cuando tenían dos años O sea, eran bebés cuando ustedes se unieron Hijos de ella de una relación anterior ¿Cuántos? Dos Dos ¿Qué edades tienen? Una tiene, va a cumplir 17 años Ajá Y el otro 14 14 Ok ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué se separaron ustedes? Nosotros tenemos una bonita familia Hace años atrás Era toda armonía Pero ella tenía un problema Que tenía un océano demasiado grande Y ella decidió Decidimos En aquel tiempo estaba Económicamente Estamos trabajando los dos Y decidimos Que ella se Se operara Porque el problema Que tenía mucho dolor en la espalda Se sentía mal Y ya no llevaba ni que hacer ¿Por los celos? No, por los senos Ah, los senos Perdóname Los senos Por los senos O sea, tenía los senos muy grandes Demasiado grandes Ok, perfecto Decidieron que se operara Se operara Tuve una operación exitosa Gracias a Dios Entonces Hace Dos años atrás Le molestaba un poco Lo que eras Quedó bien la operación Pero Tenía Quedó el seno un poco No tenía los tejidos Bien Puestos ¿Sabes? Ok, le quedó un poco flácido Exactamente Ok Como los cinco días Seis días Yo noto que Que el océano está en negro completo Y fuimos a la clínica Y todo estaba perfectamente Todo estaba bien Y cuando regresamos Para la casa Normalmente a los cuatro o cinco días Le toco ahí Y empieza a salir Una cosa Infección Infección Ok Fui orientemente para el hospital Y Ahí empezó el calvario Mi doctora Producción me dice Que tienen Las fotografías De como lucía ella Antes De hacerse la operación ¿Me das permiso Para Para verla? Sí Sí Ok Vamos a ver la foto De como ella lucía Ok Esto era antes De la primera operación Tenías los senos muy grandes Tú eres una mujer pequeña Petite Te tiene que haber dolido la espalda Inmensamente Ok Esta fue originalmente Esto es una operación Necesaria Médicamente necesaria Aquí no estamos hablando De estética Ni de cirugía plástica Para lucir bella No Estamos hablando De una condición Médica Exactamente Que tú tienes O tenías Ajá Ok Te hacen la operación Hace 11 años Todo queda bien Pero ahora Hace un año y pico Te la quieres volver a hacer Fuiste al médico Se hizo la operación Exactamente Parecía que todo Había quedado bien Pero a los 4 o 5 días Empieza a verse Como una infección Una infección ¿Qué pasa? Ok Ella Fuimos al hospital Cuando fuimos al hospital El doctor me llama Y me dice Mira Yo la voy a ingresar Pero el problema Es que ella No puede tocar herida Esa es una infección Horrible ahí Que yo no puedo Hacer nada Eso tiene que ser La clínica Donde usted Donde usted Hizo La cirugía Que tiene que responder Por eso Entonces yo decidí A través de una amistad De mía Buscar un abogado Ellos me recomendó Un abogado Y el abogado Me recomendó Un doctor Que gracias a Dios A ese doctor Nosotros En realidad Ella está viva Hoy aquí Gracias a ese doctor Que fue el que eventualmente La cura La cura Sí Él le hizo una operación Que costaba no sé cuántos Cinco horas Un centavo Qué corazón tan bueno Caray Hay fotos De cómo tú quedaste Después De esa operación Para verla Señor director Póngame esa foto Espérese No me la ponga ahora Voy a hacer un corto receso A la vuelta Vamos a ver Esa fotografía Es tuyo Y tú me vas a ir explicando Que estoy viendo ¿Ok? No se vaya Regresamos enseguida Esta fue la primera vez Que tú te hiciste la cirugía Sí Buscaste un médico bueno Y fue un doctor De una clínica Que Que no averigüé El cirujano Que él hizo la cirugía No era un cirujano plástico Era un pediatra Y estaba perdiendo El seno Sé que te has quedado Traumada Sí, muy traumada Te has asustado Oh, oh, oh Mañana martes En Levántate Evite ser una víctima Tenemos una muestra De defensa personal Para las damas Y evite Las alergias Como